Vamos a hablar de un asunto fundamental, un asunto crucial y un asunto que trasciende la inmediatez de la coyuntura política. Vamos a hablar de... en pocos meses se empezará a celebrar el aniversario de la primera vuelta al mundo. Quiero que vean este libro. La primera vuelta al mundo, 1519-1522. La primera vuelta al mundo es el libro de Agustín Ramón Rodríguez González. Me gustaría, Raquel, a ver si pudieras captar la portada. Y yo les hablo de qué... cuáles se... se podrán imaginar ustedes por su título, cuál es el contenido que reivindica este libro. Para dar la vuelta al mundo fue necesario que a lo largo de siglos, con avances y retrocesos, sabios de épocas y culturas muy distintas, convinieran en que el mundo era más o menos esférico, que era limitado, que la mayor parte de la superficie era líquida y se podía navegar por ella. Que, además, se podía... eran necesarios instrumentos técnicos, avances tecnológicos, la observación de los astros... y aún fue necesario que se inventaran buques que pudieran navegar por esas aguas, que se desarrollase la cartografía para comunicar a otros cómo llegar y cómo eran los lugares descubiertos. Este libro pasó ya a presentarles a su autor, Agustín Ramón Rodríguez González. Agustín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues, un poco agobiado, con mucho trabajo, pero muy contento. Muy contento. Yo te doy la enhorabuena por este libro, porque, además, yo entiendo que puede funcionar muy bien, en primer lugar, porque escribes muy bien, porque Agustín es historiador, es, además, miembro de la Real Academia de Historia de nuestro país, y es, además, un historiador especializado en esto que ven aquí, en barcos, en historia naval. Hemos sido, y esto es algo que ha reivindicado Agustín en numerosas ocasiones, la principal potencia marítima del mundo. No son los ingleses, hemos sido nosotros. Y Agustín, a lo largo de una extensa bibliografía, se ha dedicado a reivindicar esa grandeza de nuestro país. De entre todas las glorias marítimas o marinas de España, quizás sea esta, la primera vuelta al mundo, la mayor de todas ellas. Sí, la mayor, y al mismo tiempo una continuidad, porque lo que pretendía Colón justamente era eso. Él no contaba con que hubiera América, él quería llegar, dar la vuelta al mundo, y navegando siempre hacia el oeste, llegar al extremo oriente, a China y a Japón, a Zipango y Katai. Lo que pasa es que él no sabía que en medio estaba América. Y de hecho, todavía se sospecha que murió creyendo que lo que había descubierto eran las últimas islas, el continente asiático y tal, que él no fue consciente de que había descubierto un nuevo continente. Algunos de sus allegados pensaron que el almirante se había equivocado, que eso era una tierra desconocida y que todavía faltaba un buen trecho hasta llegar. Y aquello se confirmó por las sucesivas exploraciones, por el descubrimiento del Pacífico por Vasco Unido de Balboa, cruzando Panamá. Y entonces, inmediatamente, lo que se pone todo el mundo es a buscar un paso que lleve desde el Atlántico al Nudo Mar, al Mar del Sur, que lo llamó Vasco Unido de Balboa, y que luego cambió de nombre, y se cruzó Pacífico. Que antes se llamó, bueno, ese era el lago español. Sí, porque los únicos que lo llegaban por él eran los españoles. Agustín, este libro es muy apropiado, en primer lugar porque reivindica nuestra historia y la verdad histórica de España, es algo que es necesario hoy más que nunca reivindicar, y tiene también un atractivo especial porque se cumple ahora, en unos meses, el 500 aniversario de esta gesta. Sí, de hecho ya se ha empezado a conmemorar con las capitulaciones de Valladolid, que son, digamos, el contrato que firma Carlos I con Magallanes para esta empresa. Es curioso que en aquella época era una especie de contrato comercial entre iguales, en que el rey apoyaba la idea de un emprendedor y le facilitaba a ciertos medios, un poco como las capitulaciones de Santa Fe de Colón con los reyes católicos. Era una especie de contrato entre el monarca y el emprendedor que proponía la idea. Este libro se titula La primera vuelta al mundo 1519-1522, con lo que el lector, que no esté demasiado puesto, que sea lego en esta materia, enseguida puede comprender que fue un viaje que duró tres años. Cuéntanos un poco, Agustín, en qué consistió el viaje, cuántas personas, porque yo creo que esto les puede dar a ustedes la idea de lo durísimo que fue ese viaje, cuántos marinos lo emprendieron y cuántos lo finalizaron. Sí, bueno, el viaje se contrataron cinco naos para, por supuesto, no se tenía una idea exacta ni de la distancia a recorrer ni del tiempo, ni por dónde podrían pasar hacia el Pacífico. Salieron de España unas 240 personas y llegaron, después de tres años, casi justos, 18. 18. Aparte, los maufragios, las muertes, luchas con indígenas, problemas con la potencia rival que entonces era Portugal y tal, la principal causa de muerte fue el escorrupto. Entonces se desconocía una vitaminosis de vitamina C. Empezaban por caerse de los dientes, empezaban a reventar las venas y las arterias y al final morían en una muerte horrorosa y dolorosísima. Y era simplemente porque, claro, en un viaje tan largo y sin haber métodos de conserva, la gente tenía que comer cereales, arroz, mucha carne salada, pero ningún vegeta, ninguna fruta, que son las que contienen la vitamina C y por eso se morían, aunque ellos no lo sabían. Cuéntanos, Agustín, ¿de dónde parten? ¿Cuál es el recorrido? ¿Y a dónde arriba, finalmente? Bueno, ellos salen de San Lucas de Barrameda, de Huelva, y se dirigen hacia lo que entonces parecía que podía ser un paso. Otro navegante español, poco antes Solís, había descubierto el río de la Plata, donde murió. Y claro, como es un estuario tan grande y tal, pensaron que era la boca de entrada al Pacífico. Hacia ahí se dirigieron, pero vieron que no. Entonces Magallanes lo que va es bajando por la Patagonia con un tiempo endemoniado, frío, tempestades constantes, días sin ver el sol. Va bajando por la Patagonia, probando, hasta que al final encuentra el estrecho de Magallanes, encuentra el paso y consigue salir al Pacífico. ¿Él fue consciente de que salía al Pacífico en ese momento? Sí, porque al salir del estrecho se encuentran con un mar inmenso, en el cual no hay casi ni islas. Y entonces se dan cuenta inmediatamente de que han conseguido pasar, podemos ser estrechos, es, hace uno de los nombres, muy estrechos, y saben perfectamente que están en el Pacífico. Curzan el Pacífico en diagonal, que salen desde... Ese viaje ya es inédito, ¿no? Cuando salen del estrecho de Magallanes y llegan a mar abierto al Pacífico, eso no lo había hecho nadie hasta el momento. No lo había hecho nadie, y lo grave es que en la época de la vela nadie sabía qué corrientes tenía ese mar, qué vientos, cómo tenían que ir, cómo tenían que cruzarlos. Sí, todo el mundo suponía que ahí había un océano inmenso, pero ¿cómo atravesarlo? Nadie tenía la menor idea. Es cierto que los españoles por entonces ya habían llegado por Panamá y tal, pero luego conocían un poquito las costas americanas del Pacífico, pero no sabían lo que había ahí, ni qué anchura tenía, ni nada. Era jugárselo todo a una carta, y afortunadamente esta vez sí tuvieron mucha suerte, muy buen tiempo, buenos vientos, buenas corrientes, parece que se torcieron muchísimo, porque desde el estrecho de Magallanes subieron hasta la altura de Filipinas, o sea, cruzaron el ecuador, cambiaron de hemisferio y tal, cruzaron en diagonal del Pacífico, por lo cual el viaje fue más largo, pero afortunadamente tranquilo. ¿Llegan, cuando lo cruzan, llegan a dónde? ¿A la parte de Asia? Llegan a las Marianas, que es la primera tierra habitada que avistan. Habían visto algún atolón, algún islote, pero todos yermos, sin hierba, y la primera isla a la que llegan es Guam, en las Marianas, donde hoy, por cierto, todavía se sigue hablando una variante del español, el chamorro, y donde en el mapa de Guam, pese a que es posesión de los Estados Unidos, prácticamente todos los hacientes geográficos y todos los pueblos llevan nombres españoles. Todavía hoy. Llegan a Guam y pasan a... Lo siguiente que hace Magallanes es, dirigirse hacia el oeste y llega a las Filipinas. Y ahí en Filipinas, Magallanes, no se sabe muy bien por qué, se enzarza en una serie de disputas entre reyesuelos locales, que están luchando por el poder, y en una de esas peleas muere, justamente protegiendo la retaguardia para que se puedan retirar los suyos. Y ahí muere Magallanes. Todo hay que decirlo, era más soldado que marino. Era más soldado que marino. Como marino, como navegante, como astrónomo... Bueno, lo importante de Magallanes era que tenía la misión, esa es la misión original de llegar a las Molucas, que están bastante más al sur de las Filipinas, a pruebas especias, a pruebas de clavo, la cabela, que entonces tenían una cotización elevadísima en Europa, y que era... Pero el propósito no era dar la vuelta al mundo, era llegar a las Molucas a por las especias. Y ahí, antes de llegar, se enzarza en una cuestión menor, que no interesaba la misión, y muere, muere heroicamente, pero muere, y queda la expedición desorganizada, que a todo esto ya solo quedaban tres barcos de los cinco. Uno había desertado, se había vuelto a España, desesperados de... Antes de cruzar Magallanes, pensando que no iban a ningún lado, y el otro se hundió. Quedan solo tres barcos, uno lo tienen que desguazar, porque no tienen marineros suficientes para los tres, y quedan solo dos. Esos dos son los que llegan a las Molucas, cargan los dos barcos de... especias, y una de ellas, la Victoria, al mando de Juan Sebastián Elcano, es la que decide seguir el camino, pero volver a España, por el Índico, y dando la vuelta a África, por lo cual se completa la vuelta a Lungo, mientras que la otra intenta volver hacia América, pero le sale mal, y tienen que volver a Molucas, los hacen prisión a los portugueses, y eso acaba muy mal. Lo curioso es que Elcano hace la inmensa proeza de llegar sin ninguna escala, desde las Molucas, o sea, el norte de Australia, pongamos, sin ninguna escala, hasta España. sin escala. muriéndose, realmente la gente, por falta de alimentos frescos, y por falta de vegetal, ¿pero eso es una proeza o una irresponsabilidad? y lo consigue volver, incluso tiene el palo trinquete, el de delante lo tiene roto, y se lo consigue volver. ¿Pero aquello fue una proeza o una irresponsabilidad? No, fue una proeza porque llegó, los que no llegaron fueron los que intentaron la vuelta a América, volver a cruzar en el partido. Me refiero a no tener escalas, no hacer escalas. Es que sabía, es que pasaba una cosa, esa ruta, era la que habían cogido los portugueses, hay una cosa muy curiosa, los portugueses habían adelantado un poco a Castilla en los descubrimientos, pero desde el primer momento, piensan que la manera de llegar a China, Japón, al extremo, a la India, es dando la vuelta a África y por el Índico. Y entonces, ellos dicen que cualquier otro navegante, de cualquier otra nacionalidad que se meta por ahí, es un pirata, lo detiene y lo mete en la calza. Entonces, esa ruta estaba prohibida. Y eso no sabía el gato. El problema es que dice, cruzar otra vez el Pacífico, sin tener ninguna referencia y tal, puede ser mortal. Vamos a probar por aquí, aunque no podemos tocar tierra, porque como nos vean los portugueses, nos meten en la cárcel. En el mejor de los casos. Vamos a ir, entonces, dentro de las dos opciones, y de hecho, el que triunfó fue, el otro barco, fracaso, en cruzar el Pacífico, tuvieron que volver en muy mala condición, y los hicieron pisos de los portugueses. Me interesa el momento en el que es asesinado Magallanes, ¿cómo se produce? Porque entiendo que se produciría un vacío de poder. Sí, 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 porque además había otro problema. Y es que, curiosamente, tanto Colón, se había dirigido primero a Portugal, exponiéndole su proyecto. Pero los portugueses no le hacen caso, porque ellos siguen aferrados a su ruta por África, y el Bíblico. Y curiosamente, Magallanes era portugueso. También se lo propone al rey, y también el rey le dice que no, que la ruta buena es la portuguesa, y que ellos no quieren. Y los dos emprendedores, donde tienen acogida, es en Castilla, en España, y gracias a España, pueden realizar la gesta. Lo curioso es que, claro, como hay una rivalidad tremenda en ese momento entre España y Portugal, la gente desconfía, en ocasiones de Magallanes, a ver si está en secreto o en servicio de la columna de Portugal, o leían otros intereses. Y si no, Magallanes, su círculo de amigos que han ido a la expedición, ahí hay una lucha de poder evidente, y es lo que causa muchos problemas en la expedición, por la rivalidad entre españoles y portugueses. ¿Cómo se hace el cano con las riendas de la expedición? Pues el cano es simplemente porque es un navegante muy experto, es un naviero vasco, que había participado en las campañas de la capital, con su barco, en las campañas contra el norte de África, y que en esta ocasión, pues es movilizado para, y era de los que quedaban, pues probablemente el mejor navegante, y el hombre más sensato, y efectivamente lo consiguió. Cuando el cano, finalmente, arriba a España, ¿dónde llega? Pues llega, justamente a San Lucas de Barrameda, que lo primero que hacen los marinos, es bajar en camisa, y con velas en la mano, para dar gracias a la Virgen, porque el barco, la victoria, se llama Nuestra Señora de la victoria, y luego remontan el Guadalquil, y hasta Sevilla, y ahí es la gran fiesta, se reúnen con Carlos I, El aspecto de ellos debería ser... Lo curioso, desastroso, pero lo curioso es que traían, en un solo barco, traían especias, como para pagar toda la expedición, los cinco barcos, los sueldos, y tal, y además sobró dinero, para que vean el negocio, que eran las especias entonces, la canela, el clavo, y todo lo demás. La imagen, porque claro, los marinos de Huelva, no esperaban que llegara el barco, nadie les avisó, la imagen de un barco destrozado, de un anao, con 18 marinos, que luego sería identificada, como la que salió hace tres años, una de las cinco que salió hacía tres años, la imagen debió ser... Bueno, en Sevilla se sabe que, y las voces correron inmediatamente, por toda Europa, porque aquello... Se suponía que el mundo era redondo, efectivamente, ya se sabía más o menos, pero no se sabían las dimensiones, y una cosa es saberlo en teoría, y otra cosa es saberlo demostrado en la práctica. Por cierto, que Julio Berme no inventó nada, en su famosa vuelta al mundo, en 80 días, recordarán ustedes, que el protagonista, piensa que ha llegado un día tarde. Bueno, a Alcano le pasó casi lo mismo. Al ir cruzando el mundo, ganó un día. Ellos creían que estaban el miércoles y el martes. Y entonces, esa anécdota, luego la recoge Verne en la vuelta al mundo, en 80 días. Pero eso mismo le pasó a Alcano. Estaban confundidos en un día del calendario. Habían ganado un día navegando siempre a la dirección del sol. Agustín, me ha llamado mucho la atención cuando nos decías que la expedición, una vez superado el estrecho de Magallanes, se abre a un océano absolutamente inédito, del que ignoran los vientos, lo ignoran todo. Claro, entiendo que cuanto, cuantos más conocimientos técnicos de la navegación se tienen, como es tu caso, más fascinante es la historia. Porque, claro, esto, los que somos legos en la materia, ni siquiera nos lo planteamos. Pero tuvo que ser una odisea técnico, intelectual. Tremenda. Pero sobre todo, sobre todo, la voluntad de seguir adelante a pesar de todas las dificultades. Piense que en aquella época había instrumentos para medir la latitud, es decir, la distancia del Ecuador o a los polos por el suelo. Sabías si estabas más cerca del Ecuador o más cerca de los polos, pero no había instrumentos para medir la longitud, es decir, la distancia horizontal recorrida. Y entonces, era muy difícil saber qué distancia real habían recorrido, que lo mismo le pasó a Colón. Y además se encontraba con otro problema, porque ya se encontró Colón, que es que el campo magnético terrestre no es uniforme. Y que entonces la aguja de la brújula no señala siempre al norte, de vez en cuando se desvía, porque el campo magnético terrestre no es uniforme. y pese a todo, conseguir llegar y conseguir dar la vuelta al mundo es realmente una proeza. Siempre se ha dicho de España, es uno de los, del relato nuclear de la leyenda negra, señala España como un país, sí, desde un punto de vista cultural y literario muy próspero, pero con un gran déficit en técnica, en tecnología, en ingeniería. ¿Cómo es posible que un país así fuera capaz? Porque esa imagen no es cierta, simplemente, porque esa imagen no es cierta. Quiero decir, si los españoles cruzaron los primeros en el Atlántico y descubrieron América y la exploraron, si los españoles fueron los que descubrieron Magallanes, si fueron los que dieron la primera vuelta al mundo, si unos años después de Magallanes Dres de Urdaneta descubre la manera de volver desde Filipinas a Acapulco, inaugurando el Galeón de Manila, esa arteria que unía China y Japón con América y con España. La primera línea regular donde a España, por ejemplo, llegó la seda china. Los matones de Manila de las mujeres españolas no eran de Manila, eran chinos. eran bordados en seda en China. Iban hasta Manila y de Manila los traía el Galeón, como traía las porcelanas chinas, como traía montones de cosas. La primera globalización en montones de sentidos. O los primeros misioneros cristianos o tal. Es que una más parte de la vellena negra es negarnos todo. una cosa no muy conocida es que López de Vega, el mismísimo López de Vega, escribe un libro sobre los misioneros españoles en Japón y Corea. En Japón y Corea. Cuando faltaban siglos para que ahí llegara cualquier otro europeo. Y eso es una cosa que también se olvida. Pero si los barcos aguantaban y otros no, sería por algo. No serían tan malos. Entonces, hoy el relato hegemónico es que fueron los ingleses y no los españoles los dueños de los mares. Claro, la idea que todavía sigue divulgando incluso la EDC con la primera vuelta al mundo la dio Drake. Solo que Drake la dio 58 años después cuando la León de Manila funcionaba todos los años Drake la dio robando mapas, cartas y derroteros españoles y además secuestrando a pilotos españoles y torturándolos para que le dijeran por dónde tenía que ir. Y además 58 años después por cierto tardó lo mismo. 58 años después también tardó tres años en dar la vuelta y también salió con cuatro barcos y volvió solo con uno. ¿Me quieres decir Agustín que en la BBC los británicos siguen dándole vueltas a que Drake fue el primero que dio la vuelta al mundo? El primer inglés indudablemente. Pero ya digo en qué condiciones con mapas cartas y derroteros españoles sabiendo que ya se había dado 58 años antes secuestrando a pilotos españoles y torturándoles para que le dijeran el rumbo un gran mérito. Agustín por cierto hablando de esta rivalidad marítima entre marítimo histórica entre nuestro país e Inglaterra leía yo el otro día que quizá Australia no había sido descubierta por los ingleses sino por los españoles. Sí el problema el problema con que se encuentra España y es Felipe II el rey prudente el que tira un poco de las riendas y es que España que no era un país muy poblado y que ya bastantes ríos tenían Europa y con colonizar América y las mismas Filipinas llega un momento que dice no podemos abarcar más. Entonces hay una prohibición expresa de Felipe II de descubrir nuevos territorios de frenar porque no podemos con todo. Hay pruebas evidentes de que las Hawái descubrieron españoles de que seguramente Australia pero luego Islas de Nueva Zelanda sí hay todavía un pueblo en Nueva Zelanda que se lleva todos los años una fiesta española porque son conscientes de que lo que pasa es que curiosamente en el siglo XVIII cuando los ingleses tomaron durante un cuarto espacio de tiempo Manila se hicieron con todos los mapas que había conservados ahí en secreto y lo que hace Huck es seguir esos mapas españoles viejos de dos siglos y decir que lo he descubierto. Vamos a seguir hablando con Agustín Rodríguez vamos a seguir hablando como digo pero va a ser a la vuelta de la publicidad porque además quiero que nos hable del libro todo esto que hemos estado hablando hasta ahora obviamente está explicado en profundidad en este libro y además es un libro que como siempre suele hacer esta editorial Edaf está muy bien editado hay multitud de imágenes de fotografías incluso de mapas vamos a hablar de este libro pero va a ser la vuelta de publicidad vamos a ver estamos hablando de este libro estamos hablando en realidad de la primera vuelta al mundo Magallanes el cano el cano Magallanes que está perfectamente explicada en este libro titulado así la primera vuelta al mundo libro de Agustín Rodríguez historiador miembro de la Real Academia de la Historia y particularmente ducho en esto de las naves y de los mares es de hecho especialista nuestro amigo Agustín en la historia marítima de nuestro país digo que es interesante este libro por varios motivos porque lo escribe Agustín porque lo escribe para ser entendido es decir es un libro de divulgación que se lee muy fácil porque es un libro que además va a funcionar muy bien entiendo que debe estar funcionando muy bien porque lo coge en un momento en el que se va a celebrar ahora el 500 aniversario de la primera vuelta al mundo que empieza en 1519 y porque la editorial es edad esta editorial como están viendo ustedes adorna con numerosas numerosas imágenes mapas fotografías todos sus libros lo que lo hace aún más didáctico más interesante y más fácil de leer que bien editan los libros edad si la verdad es que lo cuida mucho en tanto en el papel como las ilustraciones en la valencia general cuando lo publicaste Agustín pues ha salido ahora mismo en septiembre hace un mes entiendo que vamos a asistir a un aluvión de libros sobre la primera vuelta al mundo pero yo creo que tú te has adelantado a todos creo que sí pero vamos no es más que un intento de aproximar al gran público sin alardes eruditos cómo fue la cosa cuáles eran los problemas que se planteaban de toda la índole humanos políticos científicos y cómo se resolvieron pese a todo aquí ven ustedes a esto a lo que me refería la edición de edad incluye fíjense no solo mapas sino mapas desplegables en este en concreto está perfectamente explicada la vuelta al mundo la primera vuelta al mundo esta odisea que en tres años exactos practicaron españoles y portugueses ahí están viendo ustedes fíjese me parece una maravilla Agustín la esfericidad de la tierra siempre se ha dicho que la iglesia católica y aquella sociedad española del siglo XVI tan influenciada por la iglesia descartaba por supuesto que la tierra fuera fuera redonda que blindaba con abismos y monstruos que se comerían a los barcos esto no era así no, no en absoluto no el problema por el que los letrados de la época se enfrentan a Colón es por el problema no de que la tierra fuera esférica sino porque Colón se equivocaba Colón pensaba que la tierra era más pequeña lo he dicho antes él pensaba él sabía casi seguramente por un navegante que hubo antes que se perdió en el Atlántico tocó América sin saber lo que era aquello y volvió y murió en sus brazos sabía que a cierta distancia de Europa había tierra había tierra firme y él imaginó que eran China y Japón el problema es que la tierra imaginaba Colón no era esférica era más bien un balón de rugby claro se comía todo el pacífico el pacífico es la tercera parte de la tierra si quitas el pacífico y juntas los bordes y donde está América queda un balón de rugby como mucho entonces lo que le critican es que está equivocándose las distancias y tal que no hay plena seguridad pero que lo que dice el que China y Japón es donde están las costas americanas no podía ser que eso es lo que echaba la gente atrás ellos pensaban no sabían que hubiera nada y claro desde Europa hasta China y Japón sin escalas aquello parecía una barbaridad que nadie iba a poder soportar todos iban a morir en el viaje y tal el problema de Colón es que Colón estaba muy mal informado no que la sociedad de la época no supiera que la tierra era esférica y tal el problema es que no se sabían las dimensiones exactas de la tierra y claro para llegar siendo la tierra esférica para llegar desde España a China y Japón sin ninguna escala lo más probable es que no llegara acabas Agustín de citar a Cristóbal Colón aprovechando que eres historiador que eres historiador que has dedicado toda tu vida precisamente a la investigación de los mares y de las naves y de nuestra historia naval la pregunta del millón bajo tu punto de vista ¿dónde nació Cristóbal Colón? ese es un tema que lleva yo creo que a estas alturas es irrelevante es irrelevante Cristóbal Colón el único sitio donde encontró acogida fue en España aquí fue español se casó aquí sus hijos y descendientes son españoles en el fondo es que importa donde la ciudad la historia marítima de nuestro país está tan estrechamente ligada a la historia nacional incluso al ser mismo de España que nuestra bandera lo refleja sí nuestra bandera y el escudo nuestra bandera es la bandera de la armada la bandera que dio Carlos III a su armada porque entonces todas las banderas de los países con dinastía borbónica eran blancas con escudos eso en el mar no se distinguía si eran españoles si eran de Nápoles y Sicilia si eran franceses incluso portugueses entonces le pide al ministro de Marina a Itano Valdez algunas pruebas de bandera entonces coge los dos colores que más pueden resaltar en el mar que son el rojo y el amarillo que por otra parte son colores tradicionales en España también son colores simbólicos en España y luego lo curioso y es la bandera que lleva la armada para distinguirse de otras que en las cortes de Cádiz se identifica cuando la plaza está sitiada porque no se han entrado en los barcos sino en las fortificaciones costeras se identifica con la bandera de España y que luego ya en el tiempo de Isabel II se oficializa que sea la bandera de España pero lo curioso es que en el escudo en el escudo de España están la corona están los antiguos reinos Castilla León Aragón Navarra y lo otro que hay son las columnas de Hércules las columnas de Hércules es donde el mundo antiguo suponía que acababa la tierra en los montes de Gibraltar y de Geuta y ahora la columna de Hércules representa que fueron españoles los que descubrieron el nuevo mundo y los que dieron la vuelta navegando la tierra eso no lo ha conseguido nadie hasta ahora una hazaña de semejante tamaño no la ha conseguido nadie y por eso están en el escudo fue una parte de nuestra identidad ¿los letreros del escudo el plus ultra este qué significa? más allá o sea que se suponía que no había tierra más allá de 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 los montes de Ceuta y de tal del estrecho y claro que había tierra más allá curiosamente en eso coincidían otras otras mitologías porque por ejemplo los centros pensaban que los muertos se embarcaban hacia el Atlántico por ejemplo que es una mitología que incluso recoge Tolkien en el Señor de los Anillos los muertos se embarcan hacia el oeste hacia las islas de los muertos ahí se supone que está en Abadón el rey Arturo ahí se supone y los muertos vuelven de ahí si acaso vuelven vuelven de ahí y vuelven en barco que es algo incluso lo del camino de Santiago son las almas de los muertos que van en peregrinación hacia las islas de los muertos a la gente de Trana no le sabían que eran leyendas y mitologías a los marineros sí que les asustaba pensar que dónde se iban a meter y qué islas iban a encontrar y qué iba a ir ahí porque esas leyendas esos mitos serían muy vivos bueno pues ya saben ustedes la primera vuelta al mundo 1519 1522 de Agustín Ramón Rodríguez bueno es el primer libro de toda una colección que entiendo que saldrá a partir de ahora porque ya les digo que estamos en la efeméride del 500 aniversario y este es el primero de todos Agustín se ha adelantado y además Agustín es historiador que se dedica a esas cosas de manera que yo se lo recomiendo Agustín ha sido un placer muchas gracias lo mismo digo mil gracias